Les invitamos a ver Agroactivo, un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería donde usted podrá actualizar sus conocimientos en temas agropecuarios. Recuerde, Agroactivo, los domingos a las 12 mediodía, con repetición los martes a las 8 y 30 de la noche. Aquí en TVN, Canal 14. ¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos y bienvenidos a un programa más de Tardeándola. Hoy, miércoles, ombligo de la semana. Julito, ¿cómo estás? Miércoles, ombligo de la semana. Muy bien, Julito. Fíjate que volví, y me parece bonito porque ya hacía falta. Volví a los días en los que me venía de mi bici y cuando venía, pues, corría el riesgo de que pudiese llover. Y efectivamente, me doyó yo. Apenas, como quien dice, como que me quise mojar, como que no me quise mojar, pero me la jugué de zorro, me la jugué de zorro, no me mojé. Ya te devolvieron la bici, entonces. Así hace mucho tiempo. Pero lo que quiero decir, Beto, es que volvieron las lluvias. Pero no te mojaste nada, ¿ahora no? No, 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 apenas me la jugué, como te digo, como una gotica. Pero yo creo que a la salida sí te vas a mojar, porque en el tipo 6 llueve. Pero fíjate, no, 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 de echarle esta sal a la idea. Que fíjate que subiendo acá, por decirlo así, de donde podemos decir allá abajo, de como allá, de payasito, lo que llaman la recauchadora acá, para los que no son de San Carlos, pues hay un lugar que le llaman la recauchadora, que es como unos 500 metros, 400 metros antes de llegar al canal, y yendo hacia el norte, digamos, del hospital hacia abajo, del hospital San Carlos, hay una cuesta. Ajá. Entonces, esa cuesta, que como te digo, son como unos 400 metros, 400 metros sí puede ser perfectamente. La lluvia, normalmente el viento corre como hacia, dirección como a 15, ¿ah? Cuando usted va subiendo. Entonces, yo lo que hago es, me agacho, pongo el casco en el tablero de la moto, junto a las patriarcas, me inclino, y subo como si fuese yo en una, en una motor 1500, voy yo, pero es, bueno, yo quiero ver eso. Joaquina dice que estoy intentando cortar viento, ay, es para no mojarme, me voy a echar un puño aquí. Qué risa, eso es algo que una vez leí, que es interesante, cuando llueve la gente tiende a hacer esto, como si por encorvarse no se fueran, se fueran a mojar menos, digamos. O correr. O si corren, ¿verdad? O correr. Bueno, yo creo que si corre, sí, claramente se moja menos, porque Dios menos tiempo va a un agua. Depende, depende, dice que, dice. Si es una distancia de un kilómetro, o sea, si yo voy lento y todo relajado, pues sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, si el viento corre hacia donde está usted, y hay una distancia, aunque sea cuarta, que es 15 metros, y usted sale corriendo, se va a mojar más a que si fuese caminando. ¿Sí? Sí, porque va a recibir más agotas más rápido y... Interesante, punto de vista. Sí, sí, sí. No, no, en serio, es que así es. Así que viva la vida relajada. Cuando llueve, mojense. Y mojense, mojense si llueve, porque la verdad es que igual se van a mojar. Pero que tomen bastante juguito de naranja. Ajá, sí, también. Para las defensas, para que manteca, la vitamina sea hasta el copete. Yo tuve que dejar de tomar mi adorado jugo de naranja. ¿Por qué, Suárez? Porque tiene mucha fructuosa también. ¿En serio? Y yo tomo, bueno, tomaba jugo de naranja todos los días. No me sabe igual de... Pero, ¿sabes lo que fructuosa te referís a la azúcar? Claro, tiene mucha azúcar. Ah, pachale un poquito de agua y lo dice Luis. No, ahora estoy haciendo otra cosa que me dijo mi nutricionista. ¿Qué estás haciendo? Me estoy comiendo naranjitas. Naranjitas, entonces, es como igual el jugo, pero... Con fibra. Tiene fibra. Porque desechamos lo más importante, que es la fibra que tiene la naranja a la hora de solo tomarnos el jugo. ¿Te comes la sopa? Sí, la sopa, perdón, la sopa. Me como toda la naranja. Y que me perdonen también... Las semillas también, como el olores. Las semillas nacionales, pero qué rica la naranja importada. ¿Cómo te llaman esa naranja? ¿Qué es naranja? Que es naranja, naranja. El color naranja es divina. No sé cómo le llamo, pero es deliciosa. Es deliciosa. No tiene semilla. No tiene semilla y uno puede... Pero es que tal vez no has probado la naranja holandesa. Naranja holandesa. Muchas gracias, Leito. Tal vez no has probado la naranja con la que hacen regularmente los jugos, que saben muy bien, que saben dulcitos. Las que tienen... Es que tal vez no en todo lado venden. Hay una empresa muy grande, Tico Fruit, acá en Cerro Cortés, que no necesita publicidad, desde luego, pero bueno, lo menciono para ubicarnos. Ellos tienen sus fincas y tienen proveedores de fincas. Es decir, yo con una finca grande siempre naranja y le vendo productos... En fin, todo el año, parejo. Y no van a basto con la cantidad de fincas y fincas y fincas de eso. Lo que voy a decir es que el tipo de naranja que siembran ellos es muy distinto a la naranja que yo ya que uno conoce que están en las fincas. ¿En serio? Entonces es una naranja muchísimo más grande, también tiene un color un poquito más vivo, más jugosa, que es lo que se busca. Ay, tengo que probarla. Al igual que la piña, hay especies de especies. Ay, fíjate que ya recogí las primeras piñas de mi huerta. ¿Las orgánicas? Sí. Las que son como chiquititas, así. Y era, no, hombre, es grandísima. Sí salió grande. Foto y video y todo le tomé, increíble. Y ahí va, ya saqué la segunda también y ya casi viene la tercera y vienen... Pero no es cierto que duró como casi un año, ¿verdad que sí? Dos años duró en salir esa piña. O sea, esa piña valió la pena. O sea, esa piña valió como 60 mil pesos. Vieras qué delicia. 60, 70 mil pesos valió la piña de esas. Súper dulce, un sabor tan orgánico, tan natural. Es riquísima, riquísima. ¿Y qué le echabas así como para alimentarla? Nada, ah, nada, nada. Con la lluvia y con el sol. Nada más. Por eso duró dos años seguro en salir la piña. Me imagino que aprovechaste la cáscara. ¿Para qué? Delito, la jalea se hace así con la cáscara de piña. Ay, Julito, pero es que no. Y que uno no, y que uno regularmente... No tengo tiempo yo para ponerme en eso. Uno regularmente no puede hacer jalea de cáscara de guayaba cuando usted compra las piñas. Al menos yo la compré donde la compré. A no ser de que yo esté viendo... Jalea de cáscara de guayaba. Sí. Ni siquiera es que esté viendo donde la están cortando, no. O sea, que yo no sepa cómo se obtiene esa piña. O que haya un certificado que haga constar que la piña sea orgánica, porque si no lo que me estoy comiendo es veneno. Sí, correcto. Son químicos. Bueno, mis piñitas yo las sembré y estuvieron ahí dos años y naturalmente ellas crecieron, naturalmente se cosecharon. Claramente, las sembré de las coronas de otras piñas que había comprado, entonces probablemente sí, igual ahí permanecen un poquillo los químicos. No, no, la tierra. Pero vieras que el sabor es completamente excelente. No, la tierra filta, todo eso. Sí. Correcto. Ya nace vida. Usted dice ingeniero agrónomo ahora. Pues no. No, porque mi suegro ingeniero agrónomo me dijo que igual continúan algunos. Pero cuesta mucho porque eso ya nace vida nuevamente y la misma tierra se encarga de inyectar los nutrientes que la tierra misma tiene, que por ende da vida. ¿Qué estará diciendo Don Marvin cuando escucha a Julio? Pero sí, Don Marvin, disculpe usted. Disculpe que le llegue la contraria. Sí, sí, sí. Pero es cierto, es delicioso. Yo pienso que sí, aparte duró dos años creciendo. Pero la cáscara, a ver, tienes que hacer mermelada. No sabía eso. Jalea, jalea. Es que nunca he hecho una jalea, ni sabía que se hacía con la cáscara. Es ponerle al virgen, le echan un poquito de maicena también. Ay, sí, pero es puro azúcar, Julito, y no puedo consumir azúcar. Jalea, ¿ah? No puedo consumir azúcar. Entonces, no le echas azúcar. La cáscara tiene menos azúcar que la fruta, digamos. Tampoco es un montón, pero se tiene menos. Vamos a hacer el experimento un día, entonces vamos a tener que hacerlo. Y ahora que dijiste jalea de piña, me acordé de la señora que no lo trajo un día con esas jaleas de piña, que son a la leña. Uf. Qué rico, ¿ah? Y yo no puedo comer cosas. Tal vez, si a mi tarta le va bien, tal vez le haga una jalea de piña yo. Bueno, para el día del padre. No sé qué comprar, es que estoy pensando, a la vez hace algo. Ay, qué bonito que le hagas algo hecho por vos. Sí, algo. Personalizado, así. Voy a pensar qué podría hacer para el día. Le gusta mucho como las herramientas también, cosas de ese tipo. Ay, pues yo te tengo una excelente opción. ¿En serio? Sí. ¿Qué tenés? Y es que, si no sabes qué regalarle a tu papá, o si ya pensaste qué regalarle, en Copelesca Ferreterías te ayudamos a sorprenderlo. Escríenos al WhatsApp 2432-0191 y te ayudamos a elegir el mejor regalo para papá. Así que ya sabes, te puedes ir para Copelesca Ferreterías y ahí encontrás gran variedad de herramientas y por supuesto que excelentes precios. Ahorita tienen un montón de promociones y ofertas. Claro. Vos que sos amante de las huertas, que sos huertaria, pues quieres comprar como que pico, que sacho, que pala, que todo esto. Sí, bueno, ya tengo algunas cositas, pero... ¿Vos tenés el machete en la casa? Mi mamá. Y como vivimos pegadas, entonces lo tuyo es lo mío y lo mío es lo tuyo. Ah, bueno. ¿Se acuerda a cortar algún toquecito con machete? Voy donde mami. Le digo, mami, pásame el machete, cara. Y su mamá se lo pasa y usted va y corta. Ajá, correcto. Ah, bueno. Entonces mami tiene machete, yo tengo la pala, el carretillo, el rastrillo y así. Y tiene un buen espacio para hacer huerta. Claro, sí, 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 sí. Ay, venga, aprovechalo más. Es un buen trabajo. Claro. Yo ya tengo mi huertita, de hecho. Sí, la que... Tengo cebollino, tengo albahaca, tengo romero, menta, orégano. La que es la que se dice hierbabuena. Hierbabuena ya casi como que se empezó a extinguir. Pero ¿verdad que usas de ese tipo de cosas que sembras en la huerta para también los jaboncitos y todo eso que haces? También. ¿Verdad que es parte...? Completamente natural. Parte de la parte de la parte, ¿ah? Así es. ¡Listo! Bueno, gente. Pero bueno, aquí hablando como un par de señores acerca de huerta, de jaleas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cosas orgánicas. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero al regresar venimos con un invitado muy especial, un artista que de verdad nos va a deleitar hoy con su voz. Así que no se lo pierdan, dentro de unos cortos minutos regresamos. La Asociación de Desarrollo Integral de Cacho Negro de Orquesta de Zarapiquí le invita a sus fiestas Cacho Negro dos mil veintitrés y su gran cabalgata. Del dos al cinco de junio, cocina de turno, corridas de toros, bailes y ternerada. Y el domingo cuatro de junio, desde las once de la mañana, su gran cabalgata con un excelente recorrido. Contaremos con almuerzo, asistencia, premiación y el tradicional baile de cierre. Le invita Jopeleska y TVN Canal 14. Este verano, la Junta de Protección Social te trae dos promociones. Gana activando tus fracciones de Lotería Nacional o Popular en la JPS de su alcance. Son 150 premios en efectivo. También puedes participar completando el coleccionable digital de 12 números, con el que puedes ganar 300 premios de hasta un millón de colones. Último sorteo, viernes 2 de junio. Juga responsablemente. Juga para hacer el bien. El servicio de fibra óptica de Jopeleska TV Internet está cada vez más cerca de tu hogar. Para que tú y los tuyos puedan navegar sin límites. Nuestra fibra óptica es 100% simétrica. Ciudad Quesada Florencia La Tigra Peñas Blancas La Cortuna Monterrey Cutris La Palmera Aguasarcas Y contamos con instalación gratis. Venecia Pital Río Cuarto Santa Isabel La Virgen Puerto Viejo Consulta por nuestras zonas con disponibilidad y contrata hoy al 2401-2880. Seguimos con más de Tardeándola y quiero enviarles saluditos a la gente linda que nos está viendo por medio de la transmisión de Facebook. Recuerden que pueden sintonizarnos ahí en el Facebook de Tardeándola o bien por la señal web www.tvn14.com o bien también pues por supuesto si nos están viendo por la señal de cable desde su casita pues qué honor de verdad agradecerles montones que nos dejen entrar a sus hogares. Por ahí un saludito para Saúl Umaña que nos dice hola amigos espero que estén bien Verónica guapa y Julio bendiciones. Muchas gracias Saúl saludos hasta cartucho. Marcos Gómez nos dice saludos chicos bendiciones y todos los televidentes pura vida don Marcos saludos para usted también. Hace poco estuvo por acá Marcos. Michael Salazaraya saludos Julio Gómez y Vero inviten a la jalea de piña. Uy a mí también se me hizo como la boca agua con lo de la jalea de piña. Maquito a fin de cuentas que te contactaron para lo de la jalea de piña o no maje díganme aquí una vez maje vuelta y roja sabe que aquí solucionamos que Maquito quería ofrecer de esas jaleas ¿te acuerdas? Ah ¿en serio? Sí pues ahí no 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 parece que no le contactaron ¿verdad? Pero bueno ya vamos a esperar qué pasa. Don Edgar Alvarado. Bienvenido. Muchas gracias de verdad enorme placer estar con ustedes Pedro y Julio de verdad un placer y para toda la gente que nos está viendo un saludo especial. Muchas gracias igualmente gracias por tomarte el ratito de venir a acompañarnos esta tarde y por supuesto bueno hace un tiempo hace unos días atrás estuviste con nosotros es un honor volverte a tener por acá porque bueno nos traes también nuevas noticias de todo lo que has estado haciendo estos días ¿verdad? Por ahí yo te iba a comentar que hace unos días te vi en El Vago. Ah sí en El Vago sí. Fui a comer y ahí estabas cantando y el ambiente buenísimo y la gente disfrutando un montón. Qué bonito qué bonito que estén saliendo eventos que te estén apoyando porque si bien es cierto vos venís de Cartago ¿verdad? Correcto. ¿Hace cuánto te viniste para San Carlos? Yo tengo ya un año de estar por acá un año como año y dos meses por ahí ya y la verdad este sea al principio me costó mucho de hecho como todo verdad que uno llega a algún lugar nuevo y ahí van verdad y este tratando de salir ¿verdad? Pero gracias a Dios he encontrado buenos amigos, buenas personas que me han ayudado muchísimo y aquí estamos, aquí estamos, pulsiándola mucho. Así, hace un año, estás pulsiándola por acá ¿verdad? Hace un año. Como lo decís, ya hace bastantes meses, no sé cuántos que hemos tenido la oportunidad también de tenerte por acá por primera vez. Claro. Fuimos conversando que fue como ese, esos inicios que ya vayas iniciado acá la redundancia pero que estabas ahí ¿verdad? Buscando, buscando echar raíces. Abriendo, tratando de abrir puertas. En nuestro cantón. Edgar y adiós gracias, te ha ido bastante bien, tenés bastante trabajito, el medio es un medio pues bastante complicado en el sentido de la oferta, la verdad que hay mucha oferta laboral, los negocios se han ido reinventando, hay que no solamente llegar y ofrecer un servicio que mira yo llego y pongo música, no, ahora tenés que animar, tenés que cantar, tenés que ponerle carajo que a la gente, tenés que saber hacer de todo un poco. De todo un poco. A ver si llega bastante gente, entonces hay que jugar hasta con eso ¿verdad? Como dice Julio ¿verdad? Y es un tema que tal vez no le corresponde ni a uno, a uno le están pagando por un servicio, usted va a ir a cantar, usted va a ir a demostrar su talento, pero ahora hay que hacerle DJ, hay que hacerle de animador, de cantante y como decís. De editor. De todo, de todo. De community manager ahí en las redes sociales. El flyer tiene que enviarlo uno también. Sí, 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 claro. O sea, la gente una mía, si tenés que llevar a vos, hay que llevar a clientela, así es cierto. También, y qué jodido esa parte para uno como artista, porque termina uno sintiéndose como el responsable y el culpable de si el negocio no ganó lo suficiente o no, cuando eso no nos corresponde a nosotros. Totalmente, sí. Totalmente, es de centros de comida, ¿verdad? Donde quieren pues llevar algo diferente a su negocio, música en vivo, entonces que pues que sepan que son cosas que pueden pasar, que llegue o que no llegue gente. Exacto. Es ofrecerlo. Es ofrecerlo. Eso que menciona Adito es muy, muy importante. O sea, yo, y yo considero que es una de las cosas más importantes, porque es que yo como dueño de un lugar, yo como dueño de un restaurante, de un bar, tengo que aprender a que es algo que yo le ofrezco a mis clientes. Exactamente. Es un plus que les estás regalando. Correcto, que si me llega una persona, si me llegan 50 personas, si me llegan 100 personas, genial. Yo tengo que entender eso, porque el momento que yo parta de que si el artista me va a bajar gente o no, sí, puede que tal vez tengas mucha gente que te sigue, como vos, ¿verdad? Cuando vas al vago y todo eso. Sí, sí, gracias a Dios. Porque si o si te va muy bien, gracias a Dios, porque a la gente le gusta mucho lo que haces, la gente anda en son, tomarse unos fresquitos, entonces, y la música que cantas se presta para eso. Exacto. Y genial, pero ¿qué pasa con otros artistas? Sí. Es verdad, entonces, es eso, que yo tengo que entender como dueño de un lugar, que yo tengo que ofrecer esto como un plus. Ahora, es muy difícil también para el artista manejarse de todo un poco. Quiero agregar algo a eso que vos dijiste, bonito, porque también hay un factor que no hemos dicho, y es que, ¿qué pasa cuando el negocio está haciendo una inversión por primera vez o por segunda vez? No es lo mismo cuando ya es un negocio que se da a conocer por siempre llevar un artista diferente, ¿verdad? Todas las semanas, entonces ya la gente lo espera, ya la gente sabe, ah, los viernes en tal lugar es viernes de música en vivo, a que se están empezando con esa propuesta. Entonces, eso también es un factor que hay que tomar en cuenta. A hacer ese lugar, ¿verdad? Sí, sí, en realidad, pues, eso es lo que pasa, que hay, digamos, hay lugares que, es como todo, hay lugares que apuestan a llevar un artista, a llevar música en vivo, a llevar un karaoke, llámelo como quiera, para que le llegue gente. Hay otros lugares que no tienen necesidad de hacerlo, porque el lugar se llena solo, haya alguna actividad o no haya alguna actividad, pero yo siempre he dicho que la música siempre baja a la gente. O sea, para mí eso es... Hay un fenómeno muy interesante, Edgar, y ver gente en casa, que yo he estado notando y que lo hablaba un día con un compa que es dueño también de un bar, y me decía, coincidíamos con que hay un fenómeno muy interesante que se dio a partir de la pandemia, que era un tanto distinto a anterior a eso, que es que se empezaron a ver karaoke, 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 porque en pandemia no se podía ni siquiera... Ni adorar un micrófono. Menos iba a cantar, entonces, los bares donde en pandemia, incluso, por debajo, tenían karaoke, eso era un reventón. Ah, claro. Donde fue eso. Y muchos negocios nacieron en ese tiempo justamente bajo esas normas, y bajo me refiero literalmente abajo de ella, ¿verdad? O sea, pero pasa el tiempo en estos momentos y se sigue dando todavía. O sea, el dueño de los bares, y lo hablo otra vez acá en Ciudad, que es a... no quisiera generalizar, pero es muy común, karaoke es que... Martes, karaoke es miércoles, karaoke jueves, la música en vivo como tal no se está viendo como un día revelado. Exactamente. O sea, el que quiera hacer diferencia en estos momentos, con respecto a un negocio, debería pensar en hacerse días un poquito más temáticos. Más, exactamente. Y empezar a... ok, yo voy a tener los viernes artistas. Exacto. Entonces, sí, puedo tener a alguien que me esté todo el tiempo poniendo la música para el artista, incluso. Eso es, exactamente, sí. Alguien que está animando y todo el asunto, pero traer un artista que me va a cantar baladas. Diferente todos los viernes, un ejemplo. Pero música en vivo. Es música en vivo, sí, correcto. Y darle oportunidad a todo cantante, porque, digamos, un ejemplo ahí, digamos, lo mío es la música banda, las rancheras, igual canto de todo, pero ese es como lo fuerte. Pero hay personas, yo conozco muchos colegas que no cantan rancheras, no cantan banda, cantan baladas, son baladistas, son más romanticones. Hay otros que son más alceros, más bailables. Y siento que si no es un salón, no les dan bola. Si no es un salón de baile, no les dan bola a esas personas, no les dan pelota para que vayan a cantar. Y sí, a veces lo veo un poco injusto. Sí. Porque aunque parezca contradictorio, lo que estoy diciendo, porque es favorable para mí que las rancheras y la banda es lo que está de moda. Y todo el mundo me contrata a mí por eso, pero también me da mucho pesar las personas que tal vez también necesitan y no pueden ir a trabajar porque no cantan una ranchera o una banda. Y también queda por fuera la gente que no le gusta escuchar rancheras y no le gusta escuchar banda. Exacto. Y también queda, ok, ahora vamos a eso. Que es la clientela, ¿no? Exacto, perdón. Ahora a eso, la clientela, ¿qué? También. Claro, porque los bares y los restaurantes todos tienen sus diferentes tipos de clientela. Exacto. Todos tienen sus diferentes tipos de clientela. Aquí estamos dando soluciones y nosotros ni con negocios tenemos, pero... Sí, sí, sí. Pero no, yo lo hablo desde un punto de vista, digamos, como artista, como cliente. Exacto. Y como observador. Yo creo que a fin de cuentas yo puedo dar el asunto, ¿verdad? Pero cada quien también sabe cuál es la fórmula que le funciona. Así es. Porque cuando se trata de la bolsa, todo el mundo va a defenderlo. Ah, no, no, totalmente de acuerdo. Y la gente va a creer que siempre salga el presupuesto el mismo día para pagar al artista. Deberíamos, yo pienso, yo pienso, a veces hay un dueño de un local que nos dice, si no en este momento nos pueda dar su pensar, pues yo pienso que sería muy bueno y sería un poquito más sano también el destinar por semana o por mes, no sé, un porcentaje para los artistas. Así es. Para yo tener, yo no tener que estar pensando que, o sea, que si el sábado, el domingo, que si el lunes son los días más buenos, perfecto, pero que hay un día que estén los artistas, que ese artista esté bueno o esté malo, el presupuesto va a estar para él. Gracias. Y nunca decirle a un artista, mira, es que yo te voy a tener que pagar menos porque es que no me dio. Ay, si no quiero. Eso es muy jodido. Es una situación tan engorrosa. Eso es muy jodido. Y también es complicado cuando decías, nos ponen, bueno, en algún momento yo también me han contratado para ir a cantar, a manejar el sonido del lugar. Hasta eso. O aún así nos dicen, bueno, y aparte ya dentro de lo que estás cobrando por venir a cantar, traete el sonido o alquílalo. Sí, sí, sí. O mira a ver cómo lo resolvés, traételo. Porque no traes. Es que hay de todo. Y entonces, si algo pasa, alguna, verdad, porque siempre que uno anda con cosas prestadas, pasa algo, si por desgracia llega a pasar algo, entonces ya la artista también tiene que hacer cargo de hasta pagar lo que se haya descompuesto. Entonces es complicado. Lo mejor es que cuenten con su sonido y que haya alguien del lugar que lo maneje. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Pero hay lugares que sí lo hacen, porque es cierto, hay lugares donde uno nada más llega y tome el micrófono, cante. Sí. Es excelente, ¿verdad? Es fantástico. Esquita, hablando de todo un poco, ahora que decís toma el micrófono y cante, bueno, agarras el micrófono y cantas una canción. Ah, no, sí, sí. Es que mencionaste el micrófono. No, no, cantemos algo. Siempre andas preparado vos. Ah, no, yo ando siempre preparado, por supuesto. De Vuelto y Rosca. Ah, sí, así nomás. ¿Qué te ponemos ahí para soltarle una vez? Ve, pongamos algo, ¿qué les parece algo de Karim León? ¿Qué les parece ahí? Ya que estamos hablando de la banda. Que está tan pegado. Está pegadísimo, ¿eh? Sí. Yo ya voy casi que Karim León. ¿Cuál de Karim León? No es por acá, no es por acá. Sí, sí. No es por acá. Estaba de parte un poquito más de barba aquí. Nada más, pero ya en la contextura y todo voy casi igual. Vámonos a escuchar entonces a Karim León en la voz del señor Edgar Alvarado. Nosotros nos podríamos retirar un momento, ¿verdad? ¿Qué preferís? ¿Que nos quedemos a que nos vayamos? No, no, por mí. ¿Por mí qué es? Y no hay ningún problema. ¿Por nos querés dedicar la canción cantar? No, se las dedica a cositos mal viendo. Se las cosito a ustedes. Se las cosito. Se las canta a ustedes en ese cosito. Se las canta a ustedes, Julito. No me vacile eso. El discrepo no está asentido por aquello. Dale, cosito. ¿Cocito? Ahora sí, cosito. Qué lindo que se escucha, madre. Ahora sí. Con muchísimo gusto, ¿eh? Para complacer. ¡Ayer! Ahí cae un cosito, con mucho cariño. A cosita y a cosita. Y a cosita también. Ya me mordí uno, yo ya no la busco. ¿Dónde se las firmo? Y hasta aquí llegó este asunto. Ya me mordí el otro, porque estaba en serio. Orgullo de sobra pa' su mala suerte es algo que yo tengo. En este perfil nos rogamos. Y palabra tenemos, esta vez tendrá que conformarse con solo el recuello. Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cara. De despertar con aquellos besitos como se los daba. Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero. Eso le pasa por andar jugándole al que yo la sí puedo. No es por acá. Pero aquí siempre que prueban, siempre vuelven a pedir más. Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama. De despertar con aquellos besitos como se los daba. Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero. Y eso le pasa por andar jugándole al que yo las puedo. No, no es por acá. Pero aquí siempre que prueban, siempre vuelven a pedir más. Ay, 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 dolor. Zorro, qué manera. Qué bárbara, qué bárbara. Voy a sentarme aquí. Como le dijo un besito a mi hijo, qué bárbara. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué lado estamos? Que estamos medio estampólicos. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. No hay nada. No, pero qué bonito, ¿verdad, Má? La música es tan hermosa. Todos tenemos una armonía por dentro. Todos tenemos una melodía. Una melodía por dentro. Una melodía por dentro, ¿verdad? Así es. ¿Vos sabes cuál es tu melodía? Mi melodía. ¿A qué late tu corazón? Ay, hijo de mi alma. ¿De dónde vibra? Me está hablando de música, me está hablando de amor. De la vida. De la vida. De lo que sea, ¿qué es lo que te mueve? De mi alma. Le voy a ser bien honestos. Para mí, la palabra que puedo poner ahí es familia. Todo mi familia. Haz lo que sea por la familia. Uf, lo que sea. Y has hecho lo que sea por la familia. Por eso ando aquí trabajando lejos de ellos. Qué bonito, Zorro. Te bonito que es difícil, ¿verdad? Así es. Pero igual te agradecemos. Y tenemos que irnos ahorita a un corte comercial, pero ¿por qué no te cantás una piecita más antes de ir al corte? Nos cantamos otra en el corte. Ah, de la one time. Sí. Sí, sí, sí. No hay problema. De una vez. Sí, nos bajamos una. ¿Cómo se llama? La que sigue. Vamos a cantarles... Un corrido muy mentado. Vamos a ver Mi Princesa, creo que es. Mi Princesa. De Venezuela. Sí. Esta ya es menos cortavena. Un poquito. Nada más que... Se me adelantó la pista un poquito sobre... Ya se la volvemos a poner. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. No vale nada. Esto fue, con tu oferte tus caricias, que ha intentado lastimarte con otra chica. Y ese tipo se ha atrevido a lastimarte. No vale nada. Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas, lo que fuera, todo lo quiera, por morder tus labios y besarlos cuando quiera. Ya no llores, por un cobardes, que le hiciera daño al corazón de una princesa. No merece, justificante, que ha quitado el rimel entre el medio de una piecita. Deberías de buscar a alguien como yo. Quiero que seas mi princesa. Para complacer a todas las princesas ahí, que nos están viendo. Y a la princesa. A la princesa. Porque me dijo que... Pulito. Y es un placer, de verdad, es un placer estar acá. Si el cobarde no te lo dijo en la cara, si es tan hombre porque no te dijo nada, con razón eran extrañas tus caricias, no vale nada. Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas, lo que fuera, todo lo quiera, por morder tus labios y besarlos cuando quiera. Ya no llores, ya no llores, por un cobarde, que le hiciera daño al corazón de una princesa. No merece, justificante, que ha quitado el rimel entre el medio de una fiesta. Deberías de buscar a alguien como yo. Quiero que... Quiero que seas mi princesa. ¡Uy! ¡Esa no se la puede caer, Julio! ¡Esa está más bonita! ¡No, sí le gusta! ¡Esa está más cosita! ¡Esa está más cosita! ¡Zorro! Sí, 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 sí. ¡Digna de un cosito! Ya está lista para el repertorio, maestro. ¡Zorro, ya está lista! Ya está lista, esa es la prueba. Hoy fue la prueba de juego. Eso era todo lo que se ocupaba. Eso era todo, sí, sí. Es que me decía, me decía Guita que tenía una canción ahí preparada, que estaba estudiándola, ¿verdad? Como un buen artista. Y pues bueno, ahí, aquí está la prueba para todos, que no es sencillo tampoco tener... ¿Cuántas canciones tenés en la... ¡Zorro! En el ayote, Zorro. Unas cien canciones, tal vez. No, hombre, yo creo que más, es que son un montón o no. ¿En serio? Las de Brian Ganosa ya las tenés, sí. ¿Las de Brian Ganosa? Tengo las de Brian y... El más caro, más macabre. Y dos de Melisa, que... Ahí está, eso es lo que yo ocupaba de escuchar. Tenés un repertorio súper amplio, para todos los gustos. Sí, sí, sí. No, no, no. En realidad, en una fiesta uno topa con todo, entonces, siempre que llega uno a matar un chivillo en una fiesta, siempre... Bueno, yo desde que entro ya sé lo que la gente quiere, entonces... Sí, sí, Consuelo, Consuelo, lee la... Nada más, uno llega y... A la gallada. Uno ve la gallada y uno sabe qué cantar y qué no cantar, entonces hay que andar preparado. Zorro, ¿cómo la gente puede contactarte? Redes sociales, me imagino que todavía... Zorro, ahí estamos trabajando en eso, pero al número de teléfono igual, ahí... Perfecto. Número de teléfono para que aparezca en pantalla también. 888-180906. Ahí me pueden localizar y vamos a cualquier parte del país. Conocido como Gega. Como Gega, exactamente. Como Gega. En los bajos mundos. En los bajos mundos. Edgar Alvarado, Gega. Y mandarle un saludo a la gente de Cartago, porque tenemos un fiesta que ahorita nos está despidiendo, Saúl Umaña, que siempre pasa atento. ¿Cómo se llama? Saúl Umaña. Saúl Umaña, pues un saludo a mi amigo Saúl, que Dios me lo bendiga de verdad. Saúl, un placer enorme y espero estar pronto por allá, por nuestro pueblo, por nuestra linda provincia. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, Edgar. Y bueno, esperamos de verdad que toda esta conversación que tuvimos, pues funcione para que mucha gente de la zona te llame, para que vayas a restaurantes, a bares, a demostrar tu talento, pero sobre todo que valoren tu trabajo. Así es. Es una de las cosas más importantes para los artistas. Así que gracias por acompañarnos. Un aplauso para aquí. Y por supuesto que se merece ese aplauso y más. Y con esto nos vamos a ir a un corte, pero antes quiero enviarle un saludo a Rafael Miranda, que nos está viendo. Dice saludos, amigos, bendiciones. Saludos. Y Gilbert Andrés Pérez Campos, que también nos está viendo. Ahora nos vamos a ir a un pequeñísimo corte y de una vez venimos a lo que es la segunda parte de la En Busca de Historias con Seidy Mora, que de verdad tiene un testimonio de vida increíble que ustedes tienen que terminar de conocer. Pronostica marcadores y gana premios con la quiniela de verano de la Junta de Protección Social. Activa fracciones de Lotería Nacional o Popular para hacer tus pronósticos en la aplicación JPS de su alcance. Son 300 millones de colones en premios. Entre más fracciones actives, más pronósticos de los partidos oficiales de fútbol nacional e internacional podrás acertar. Inicio de quiniela, desde el sábado primero de abril. Sorteo, viernes 2 de junio. Juga responsablemente, juega para hacer el bien. Volvemos a vivir días de alegría, días de felicidad, porque una vez más estamos en el trabajo en Copelesca, en esta empresa que está cumpliendo 58 años. 58 años de forjar el desarrollo de la zona norte con ese propósito estratégico de brindar servicios y soluciones de excelente calidad y apegados a nuestros valores de servicio, de solidaridad, de compromiso, de honradez, de lealtad, lo cual nos hace ser una empresa excelente en todo lo que hacemos. Ahora, como ayer, demostramos una vez más que somos una empresa estratégica para el desarrollo de la zona norte y la zona en concesión de Copelesca. Gracias al trabajo continuo que realizamos todos los días, 24 horas durante 365 días para brindar esos servicios y esas soluciones a los asociados que siempre aspiramos que son de la más alta calidad. Quiero aprovechar esta fecha, estimados compañeros y compañeras, para agradecerles en lo más profundo del corazón todo ese compromiso, todo ese esfuerzo y todo lo que ustedes hacen para cumplir con el propósito de esta gran cooperativa que impacta directamente las familias de los asociados, los asociados y las comunidades en toda nuestra área en concesión. Definitivamente, sin el esfuerzo de ustedes, difícilmente podríamos lograr ese cometido. Siempre digo que somos como un barco donde nosotros somos la tripulación y nuestra responsabilidad llevar ese barco a buen puerto. Definitivamente lo estamos logrando con el trabajo y el esfuerzo y el compromiso de cada uno de ustedes. Hoy cumplimos 58 años de forjar el desarrollo de la zona norte. Hola gente linda de Tardeándola. El día de hoy nos encontramos nuevamente acá con Doña Seidy Mora quien nos está contando un poquito acerca de su testimonio de vida. Doña Seidy, qué honor nuevamente estar con usted por acá. Y bueno, la semana pasada hablábamos un poco de acerca pues de quién es usted como persona, de cómo fue su adolescencia, de su experiencia en el matrimonio, ¿verdad? Con don Alfonso, de la importancia de sus hijos en su vida. Y bueno, hoy quisiera ya entrarnos un poco más en un tema que quizás todavía resulta un poco doloroso y es que dicen por ahí que todas las personas tenemos una cruz, ¿verdad? Que todos hemos pasado en algún momento por una situación, algo doloroso, algo que nos marcó como seres humanos. Y en el caso suyo, ¿cuál es su cruz? Bueno, sí, todas las personas tenemos una cruz que llevar. Tarde o temprano nos va a corresponder enfrentar una situación dolorosa. Tal vez la cruz mía no es tan dolorosa, para otros es más dolorosa. Las cruces son diferentes para todos. A como las enfrentamos también es siempre de forma diferente porque tenemos todos diferente tipo de personalidad. Y herramientas. Ajá, entonces, bueno, sí. El fallecimiento ha sido, a mí ha marcado mucho la vida, a mí, fallecimientos dolorosos. Mi abuelita, mi mamá, mi hijo con una enfermedad de 178 quimioterapias, un entubamiento, un trasplante de médula, al borte de la muerte varias veces. ¿Cuánto tiempo estuvieron en eso? Sí, vivimos dos años, viví en el hospital con él, de lunes a viernes, dos años enteros. Verlo sufrir a él, porque él sufrió a pesar de que él era una persona tan positiva, y nunca, ustedes lo escucharon quejarse de su enfermedad, él y yo teníamos muchas conversaciones. Y verlo cuando metían aquellas agujas, verlo sufrir, es una cosa que te marca. Y llevar la cruz del dolor, me enseñó a mí muchas cosas. Él me enseñó a mí como hijo. A mí me gustaría ser igual que mi hijo. Aquella convicción, aquella fuerza, sin quejarse. Y no solo amando la cruz, no solo amando, sino que empezó a tomar otras cruces de otros compañeros con leucemia y empezó a amar las cruces de nosotros también. Eso es, eso es una admiración que yo tengo hacia él, una admiración hacia él. Y después de esto, él fallece un día antes del Día de la Madre, 14 de agosto, y a los 6, 7 meses viene mi esposo y le da un infarto. Que fue algo fulminante, fue algo que no esperábamos. Que no esperábamos, él estaba sano, pero bueno. Que de hecho le sucedió haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio, y él toda la vida ha hecho ejercicio sin ningún padecimiento. Pero creo que él también llevaba mucho dolor y sufrimiento, que guardó mucho en su corazón. Yo creo que uno, todos los que estamos pasando etapas, momentos duros, si hay que llorar, se tiene que llorar. Si hay que hablar, tienes que hablar. No esconder aquello, no guardarte nada, porque eso enferma. Enferma tu corazón, enferma tu alma. Entonces, yo soy muy expresiva, él era como más reservado de sus cosas, ¿verdad? Él no habló, él no lloró. Él no, él trataba, yo creo que él trataba de sostenerse fuerte ante mí. Porque yo estaba muy devastada por lo de mi hijo, estaba muy devastada. Entonces, yo creo que él trató de sostener y sostener. Pero bueno, yo creo que era el momento que el Señor le tenía a él. Entonces, acepté también la voluntad del Señor, entregándolo. Apenas yo llegué de donde estaba el accidente, lo agarré, lo abracé. También le dije al Señor que gracias, Señor, por estos 28 años de matrimonio. Te lo entrego. Cumplí. Porque cumplí 28 años de fidelidad total hacia él, 28 años de amor hacia mi familia. Entonces, aquí te lo entrego. Él no me debe nada a mí, ni yo le debo nada a él. Así que aquí te lo entrego, como lo dijiste el día del altar. Entonces, eso es una satisfacción para mí. Claro. Qué bonito tener esa conciencia, ¿verdad? Y esa fuerza para entregar a un ser querido a Dios, ¿verdad? A ese trascender, a esa nueva etapa hacia donde va esa persona para los que creemos. Porque justamente creo yo que quedamos, los que quedamos acá, quedamos como con esa paz. Exactamente. Y con esa tranquilidad de que esa persona se fue en paz también. Y tenemos que aprender que nada de lo que hagamos aquí va a perjudicarnos a ellos. Que hay gente que cree que la persona que murió está aquí caminando alrededor de nosotros, que hay que hacer. No, no, no. Esas personas pasan a otro plano, a otro plano. Y uno tiene que saber que nada de eso afecta. Nada afecta, ninguna situación de nosotros va a afectar la salvación. Porque la salvación de la persona es individual, no es colectiva. Completamente. Seidita, cuéntenos cómo ha hecho usted para enfrentar ese dolor y esos momentos de oscuridad, para tener esa mente tan clara, esa paz, esa fuerza. Bueno, yo creo que todo se basa en la misericordia de Dios. Yo creo que el Señor me ha regalado paz. Creo que la labor cumplida como mamá, la labor cumplida como esposa, eso le da a uno mucha tranquilidad. Saber que hizo las cosas bien. Sí, saber que hice las cosas bien. Y que entonces eso me da mucha tranquilidad. Y también eso, recordar en cada momento que siento dolor y sufrimiento, que Dios es misericordioso y que hay un plan perfecto que yo no lo entiendo. Y es importante también eso que usted acaba de mencionar, porque de repente la gente la da usted aquí muy sonriente y muy tranquila y dicen, pero esa señora está súper bien, pero ya olvidó, ya no siente. No, al día de hoy todavía hay días en los que usted se levante, me imagino que lo único que quiere es llorar, que recordó algo. No hay día, no hay día que no llore a mi hijo. No hay día, todos los días lloro. Lo que pasa es que aprende uno a llorar, alivia un poco el alma, se lava la carita y vuelve a sonreír. Y todos los días son diferentes. Hay días que te golpea un pasado, que te golpea un dolor. Cuando ves a alguien enfermo y que usted dice, uy Dios mío, yo pasé por ahí, ¿verdad? Entonces, pero eso hay que enfrentarlo día a día. Lo que hay que tratar es como no irse mucho al futuro, ni quedarse en el pasado, porque eso se enfrenta día a día, día a día, y pidiéndole siempre a Dios fuerzas, porque un hijo es algo que está de tus entrañas. Entonces, es aprender, porque les tengo una noticia, este dolor no se quita. No se quita, o sea. Y es que no solo fue un hijo, fue su esposo, su compañero de vida, su amigo. Fue mi mamá, mi madrina, mi abuela, mi abuelo, mi hijo. Todos seguidos. Doce muchachos que murieron de leucemia, que eran como hermanos de mi hijo. Son muchos, son muchos. ¿Siente que eso le ha ayudado al día de hoy a ser aún más fuerte, a ver la muerte tal vez ya más cercana, más natural? No le tengo miedo. Yo no tengo miedo a morir. ¿Por eso? ¿Por esa cercanía que ha tenido con ella? Antes sí, pensaba mucho en eso. Ya no. O sea, yo no tengo miedo. Se me quitó el miedo total. Y enfrento lo que venga, como venga. ¿Cómo es su vida actualmente? Bueno, tengo una, bueno, mi hijo que tiene el gimnasio, el que falleció, que quedó a cargo mío, yo lo administro. Tengo lo de 13, que bueno, es un trabajo poco común, pero tengo 30 años de tenerlo junto con el difunto esposo, don Alfonso. Instalo cercas eléctricas. ¿Usted enseña? Me imagino que alguien va a acompañarla, ayudarla, que usted dice qué hacer. No, no, yo agarro un cuchillo y parando en el problema. ¿Usted es la que las instala? ¡Guau! Preparo cercas eléctricas de la marca que yo importo. Estoy importando equipo de ganadería de Nueva Zelanda, de Francia, de Estados Unidos. Imprimo aretes para ganado. Es un trabajo un poco común. Yo lo que digo es, uno como mujer, como esta mariposa. ¿Qué significa esa mariposa? Que yo vi que usted fue y se la trajo y ahí la ha tenido, pero no sé qué significa. Esa mariposa significa, una persona muy especial me la había regalado para un cumpleaños, me la regaló y me dijo que yo tenía la capacidad siempre de volver a empezar, de renacer, como una oruga, volver otra vez a ser mariposa. Entonces yo le digo a todas las mujeres, o a todos los hombres también, no importa, a todas las personas, que a veces este camino no es, pero puedes agarrar otro, tomar otro que sí es, o ese te dirige al otro. Entonces yo creo que uno como mujer puede reinventarse y puede aspirar, aprender a hacer de todo. Claro. Si hay que aprender a agarrar una pala, se aprende, si hay que aprender a... Antes usted no hacía esto, ahora, desde que quedó usted con todos los negocios al mando, tuvo que tirarse al agua y empezar a hacer un montón de cosas nuevas que antes no hacía. Tuve que manejar, tuve que aprender, además de que yo administraba un poco lo de las importaciones, bueno, también aprender a arreglar cercas eléctricas, a instalar cercas eléctricas y a dominar el tema para seguir adelante, porque yo creo en mí y yo creo en mi capacidad y yo creo que yo lo puedo lograr. Todo un ejemplo, increíble, verdad, que yo le aplaudo porque me llena de tanta felicidad, tanto orgullo y tanta satisfacción saber que hay mujeres como usted, personas como usted que son tan empunchadas y que a pesar que la vida pues les golpee de una u otra forma, aún así, como decía usted anteriormente, renace, renace como la mariposa, verdad, tiene esa gran capacidad y ojalá que todas las personas vean que sí se puede, porque es un gran ejemplo y me gustaría que para terminar usted le brinde un consejo a todas esas personas que en este momento están pasando un momento difícil, que acaban de tener una pérdida de un ser querido, ¿qué les diría a usted? Que el dolor, el dolor no se elimina, que aprendemos a vivir con él, ellos trascienden, ellos no se fueron, ellos quedan dentro aquí, todas sus vivencias, todas sus alegrías, todo queda aquí dentro de nosotros y yo me integré y la sede oficial es aquí en el gimnasio Intison en San Carlos a un grupo que tenemos, que se llama el grupo Renacer San Carlos, está integrado por todos los padres de familia que sus hijos trascendieron, trascendieron, donde nos estamos apoyando, donde nos reunimos todos los últimos sábados de cada mes aquí en la sede oficial y entre nosotros nos entendemos, porque todos tenemos el mismo pensar, el mismo sentimiento, que no es lo mismo que lo que piensa por ejemplo la tía, la abuelita, el primo, el vecino, la amiga, no, es que el dolor de una mamá y un papá es diferente, por eso nos reunimos entre todos para podernos entre todos apoyar y sentir aquel apoyo, que creo que usted tal vez ahora nos pone el número de teléfono, para el contacto, para que todos los padres que estén por aquí cerca y que sus hijos hayan trascendido, no están solos, no están solos, queremos apoyarlos y queremos trabajar, porque ese lado emocional pueda surgir nuevamente en ustedes y que podamos poner al dolor, a la cruz y al sufrimiento, la mejor sonrisa que podamos. Claro que sí, qué lindo mensaje de verdad, muchas gracias Andy por todo este ratito, por contarnos su testimonio de vida, por ser un ejemplo para todas las personas de resiliencia y por supuesto por compartirnos esta información de este grupo tan importante que yo estoy segura que muchas personas van a querer acudir, así que muchas gracias. Gracias Berito. Gracias a usted. Seguimos con más de Tardeándola. En tus almacenes Copelesca te ofrecemos Electrodomésticos, línea blanca, muebles para el hogar, herramientas, colchones, artículos de belleza y de tecnología, facilidades de financiamiento, también contamos con el almacén virtual y parqueo en todos nuestros almacenes. En Copelesca Almacenes definitivamente encuentras soluciones para todas tus necesidades. Un cantón más limpio es posible. Por eso en Copelesca Electricidad nos unimos a la innovación de la movilidad eléctrica. Asociados y usuarios ya podrán disfrutar plenamente de su vehículo eléctrico. Nuestro objetivo, tener instaladas para el 2024 una red de cuatro estaciones de carga pública que le permita llegar donde desee de manera sostenible y confiable. Recarga con energía limpia. Copelesca Electricidad. Lo mejor del campeonato de segunda división femenino llega a TVN Deportes. Este domingo 4 de junio a las 2 de la tarde, San Carlos se enfrenta al equipo de Carmelita en un encuentro que promete emociones. Disfrútelo con nosotros en vivo desde el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. Véalo esté donde esté por TVN Canal 14 y nuestras plataformas digitales. 12 concursantes, 12 voces, un solo ganador. Somos Cultura presenta Festival de Canto con Karaoke San Vicente 2023, lo mejor de la música popular interpretada por nuestros artistas. Acompáñenos y reviva lo mejor de la gran final este domingo 4 de junio a las 6 de la tarde por TVN Canal 14 y sus distintas plataformas digitales. ¡Qué linda! Volvimos, 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 volvimos y esperamos que ustedes hayan disfrutado montones del programa de hoy, sobre todo es en busca de historias, le pusiste atención, viste que bonita esta segunda parte con Doña Seidy donde habla pues acerca de lo que es llevar la cruz, que la cruz es vivir, que todo ya es nuestra cruz, pero como ella ha enfrentado todos estos momentos tan dolorosos en su vida y verle esa sonrisa, esa luz en sus ojos, de verdad que me parece algo impresionante. Yo admiro a las personas que son luchadoras y que son sobrevivientes de cualquier situación, llámese una enfermedad, llámese... Pérdidas como en el caso de ella. Sí, correcto, una pérdida, ¿verdad? Pero definitivamente, y más cuando es un hijo, todavía más jodido, ¿verdad? Desde luego, porque es perder una extensión de uno. Y lo hablamos el otro día, que complicado es, a nivel natural no es común el usted perder un hijo, o sea, lo normal sería que su hijo pierda, que el hijo pierda el papá, ¿verdad? Sí, que el hijo se despida del papá. Que quede huérfano, que quede huérfana, pero ¿cómo se le llama cuando se pierde un hijo? O sea, naturalmente no tiene un nombre a eso, ¿verdad? Sí, ella perdió al hijo y al poco tiempo los indes perdió a su esposo. Y bueno, ella lo que nos decía, ¿verdad? Y de hecho, en busca de historias he conocido a varias madres que han tenido testimonios de vida de esta índole y han perdido a sus hijos. Y todas me reafirman, de hecho, doña Janet Salas de Aguasarcas también perdió a su hijo y a su esposo, y todas me reafirman que es mucho más difícil perder a un hijo que a una pareja. Y a mí me parece algo, pues sí, es que el hijo salió de sus entrañas, el hijo, ¿verdad? Qué duro, qué duro. Pero bueno, mucha fuerza para las personas que estén pasando en este momento por una situación así de difícil o que ya la pasaron, o bueno, que si la van a pasar, de verdad que Diosito les dé mucha fortaleza, de verdad que sí, y a seguir adelante, a seguir adelante, porque de eso se trata, de ser positivos y el saber que ellos trascendieron, como dijo doña C. Así es, Benito. Nos vamos, gente, y agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy en Tardeándola, compartiendo un poquito de su música, nos veremos que ir, les dejamos con TVN Noticias, y nos vemos mañana a las 5, en esto que se llama... Tardeándola. Chao. Tardeándola. ¡Gracias! Marcial Rodríguez, la voz grande de Costa Rica Cuando la muerte me llame Me voy a despedir con una sonrisa Siempre he vivido tranquilo y feliz Cumplir cien años a mí no me precisa A todos nos llega el momento Es algo que no podemos evitar Cuando la muerte me llame Ya voy a estar preparado Mis amigos saben cuánto los quiero Mi familia cuánto la he amado No quiero que haya tristeza y dolor El día que del mundo me toque decir adiós Cuando la muerte me llame No sé qué me ha de esperar Si me abrirán las puertas del cielo O al infierno me vayan a tirar Por mí ya no se preocupen Que sea lo que me merezco Traten de vivir felices Y que el destino Se encargue del resto Y no importa cuánto se viva Lo que importa es cómo se viva Ahí les encargo ser felices Marcial Rodríguez Cuando la muerte me llame Solo ha de quedar la historia Y los recuerdos que ustedes Mi gente se guarden en la memoria No quiero que haya tristeza y dolor El día que del mundo Me toque decir adiós Cuando la muerte me llame No sé qué me ha de esperar Si me abran las puertas del cielo O al infierno me vayan a tirar Por mí ya no se preocupen Que sea lo que me merezco Traten de vivir felices Y que el destino Se encargue del resto O al infierno me vayan a tirar O al infierno me vayan a tirar O al infierno me vayan a tirar